El siguiente video es hecho con mucho cariño y respeto para mis amigos de Chile, la intención es únicamente transmitirles mi percepción del acento chileno, y el matiz de este video es netamente cultural, jamás la idea es la de ofender o ser grosero, yo admiro y respeto mucho a su nación, y siendo así pues comencemos. Desde hace muchos años el acento español de México fue referente en la industria lingüística española, sobre todo en el área del lenguaje. Si tú has llegado a ver los Simpsons, una de las caricaturas más populares de las últimas décadas, debo decirte que está doblada en español de México. Mucho doblaje se realizó anteriormente en México, ya que no tenía un acento tan marcado como el español de España o el español de Argentina, además estaba México mucho más cerca geográficamente de Estados Unidos y Europa. Siendo así pues crecí escuchando el acento mexicano como referente en algunas películas o series, creo que como en todos los países también de habla hispana, hay regiones en el norte o en el sur de México que tienen un acento determinado, sin embargo el más popular, al menos aquí, es el acento del centro de México. En segundo lugar, el acento que más se escuchaba en esta nación, era el acento de español de España. Es un español que es mucho más golpeado, ellos hablan más o menos así. Oye Manolo, ¿me podéis traer un caballo? Es que se me ha escapado, tío. Claro, en un segundo te lo traigo, venán tío, pero antes me podéis traer el cinturón, es que se me ha caído el pantalón, macho. Más o menos así el acento español. Otro de los acentos que también era muy famoso o muy popular aquí en México porque sus deportistas, en especial los futbolistas, andan en todas partes, era el español de Argentina, en donde se sustituye la Y y la doble L por el SH. Yo me llamo Daniel, venite para acá, venite para allá. Bueno, eso es lo que sería el acento argentino a mi percepción. Creo que también siento que alargan algunas palabras cuando dicen, por ejemplo, eh, venite, boludo, que no sé qué. No sé, es que no identifico muy bien todos los acentos de Argentina. Debe de haber un acento de Córdoba, el bonaerense, etcétera, ¿no? Pero sí, sí creo que también el acento lo mueven de venite, cambiate, pásate para acá, boludo, que no sé qué, que. Pero sí alargan algunas palabras de ya, Marcelino, venite a comer, apurate, boludo. Pero con la globalización que trajeron las redes sociales y con la migración que también trajeron algunas naciones, se popularizaron algunos acentos como el venezolano, el colombiano, el cubano. Aquí en México hay miles de venezolanos, miles de argentinos, de hecho en México hay en Ciudad de México una comunidad totalmente argentina, en Cancún hay otra comunidad como de 20 mil argentinos. Sin embargo, uno de los acentos menos explorados, en México al menos, fue el chileno. Últimamente nos llega muchísimo doblaje chileno a México, a través de doblajes internacionales Santiago Chile, un referente de acento chileno muy fuerte en la década de los 90, fue el grupo La Ley, también 31 minutos con Tulio, obviamente, Garfiel, una serie que se llama Infieles, también a través de youtubers como Hola Soy Germán, Valentina Villagra, Sábado Gigante Internacional con Don Francisco, mucho trabajo de Discovery Channel, de CNN, de Netflix o Nickelodeon, se está realizando ya con el acento chileno, porque a muchas personas en todo el mundo les parece un español bastante neutro, además la digitalización acortó mucho las distancias al momento de enviar archivos de sonido para doblaje. Bien chicos, ahora si voy a empezar con el tema del acento chileno, quiero decirles que obviamente el acento chileno debe de cambiar según en donde se encuentre uno, obviamente en las regiones norte se habla diferente de las regiones sur, sin embargo, creo que es uno de los acentos más complicados de imitar, creo que el acento semeja un poquito al español de Andalucía, en España, el acento chileno no tiene estos sonidos tan extravagantes que tienen el español de España o el español de Argentina, el español chileno es bastante rápido, hay veces que cuando habla un chileno, no le puedo comprender de inmediato lo que está diciendo, porque las palabras, o sea, habla muy rápido el chileno, creo que se saltan las S en muchos casos, por ejemplo, en lugar de decir, los policías dicen, lo carabinero, en principio pensaba que los chilenos alargaban las palabras, como una de las cosas que más me gustan, sin embargo, después noté que en realidad los chilenos contraen las palabras, o sea, en lugar de decir, vamos a la iglesia, dicen, vamos a la iglesia, en lugar de decir, buenas, dicen, buena, en lugar de decirte, cómo estás, te dicen, cómo estay, cómo anday, o sea, ponen mucho un ahí al final de algunas palabras, también utilizan mucho el po, que es como el pues, aquí en México, cómo estay, po, todas las personas lo dicen, cómo está la pega, no entiendo nada, hueón, no entiendo nada, hueón, cachai, creo que el chileno abrevia todo, la hueá buena, hueón, creo que también se come en la letra D, o sea, en lugar de decir, se ha comido todo, dicen, se ha comido todo, hueón, el pecado está salado, además tienen un montón de modismos que son totalmente diferentes a los que hay, por ejemplo, en México o en Centroamérica, acá, por ejemplo, caleta significa mucho, hace caleta de calor, el aguacate allá le dicen palta, a la gelatina le dicen jalea, a lo aburrido le dicen fome, a los policías le dicen carabineros, a las engrapadoras les dicen corcheteras, aquí las corcheteras son para sacar del vino, a las palomitas de maíz les dicen cabritas, a las calabazas les dicen zampallo italiano, a las chaquetas les dicen parca, a los cejotes les dicen porotos verdes, al maíz le dicen choclo, a la novia le dicen polola o al novio le dicen pololo y cuando van a ligar dicen vamos a pololear, a la gasolina le dicen benzina, al foco le dicen ampolleta y aquí en México un ampolleta es un medicamento, a las playeras le dicen poleras, al diurex le dicen scotch, al estómago le dicen guata, algo bueno es algo bacán, terremoto es una bebida, bueno chicos, entonces quiero decirles que es un acento que ha cobrado muchísima relevancia en México últimamente a través del doblaje, a través de los youtubers, a través de todo el contenido que nos llega también de Chile, y espero que les haya gustado este video, recuerden que la idea es pues un intercambio cultural y nada más, es con mucho respeto, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias!